Rosario de Santa Fe se levanta a orillas del Paraná. Con los sonidos de un río de camalotes, jangadas y puertos, un río que guarda historias de conquistas, voces de antiguos mitos de este litoral y su delta, canciones de otros lugares, de otros tiempos. Su folclore, como en muchas ciudades, se abrió camino entre los edificios del progreso, quizá en los gestos de sus barrios, quizás en el canto de su gente o en una esquina, quizás en las miradas que transmiten esperanza. El folclore para mí es la identidad, es el documento de identidad de un pueblo. Porque a mí me parece que tiene que ser muy fuerte el sentido de pertenencia. A mí me parece que la descripción, la evocación de situaciones, paisajes, costumbres, me parece que es lo que a uno lo referencia, lo refiere al lugar, al tiempo. Voy para el pueblo con la pincha dominguera, camisa blanca, bachanera, en alpargata, faja roja y corralera, haciendo juegos con mis cintos y acareras. El folclore es todo aquello que el pueblo aprende sin que nadie se lo haya enseñado. Casi porque sí, como se aprende de la rorró o una vidalita, decía Yopanqui. Creo que desde los escenarios de la ciudad, desde sus márgenes, se siguen filtrando aquellas voces. A mí no me gusta meterme mucho en definir la palabra folclore. Y que hoy día podemos decir que uno hace música de raíz folclórica en el sentido que se basa sobre esa célula. Que se note también el gesto, la intención acá. Creo que yo hago música y que está dentro del formato de lo que son ritmos argentinos, digamos. A mí me parece que el folclore es una cosa viva en términos amplios. Son las pautas culturales en el sentido de que es lo que define un pueblo. O sea, uno reconoce a alguien por sus costumbres, por su música, por su manera de vestirse, lo que sea. El folclore de las comidas es una cosa que se renueva. Todas las pautas que tienen que ver con lo folclórico se van renovando. El modo en que las comunidades se acercan a su música, a su danza. El modo en que las van creando y recreando. Entonces, para mí es un concepto dinámico. Que eso de tocar y bailar es una cosa muy profunda en el folclore también. Porque el sentido de la música es si alguien la va a bailar, si no. A mí me parece que particularmente los compases ternarios de la música argentina tienen una riqueza increíble. O sea, tienen más posibilidades para jugar y para divertirse dentro de ese formato ternario. De última, el folclore es la forma de transmitir. Yo creo que el folclore es enseñarle a tu hijo a pescar. El arroyo de pescar, mira, así. ¿Vamos a pescar? Bueno, así se pesca. A mí me parece que ese gesto para mí tiene mucho que ver con el folclore. Hay artistas que con aires propios de estos tiempos crean su canto. Y en dos o en tres minutos pueden guardar un universo en una canción. Y en dos o en tres minutos pueden guardar un universo en una canción.